hola qué tal amigos yo soy babilay y hoy les traigo una receta deliciosa de un brownie de quinoa y almendras que les va a encantar recuerden no tenemos harinas de trigo o sea no gluten tampoco tenemos mantequilla y el azúcar que tenemos es azúcar integrado moscavado y muy muy pocas solamente son dos cucharadas y a continuación el paso a paso tengo una tacita de quinoa roja que puede ser la quinoa de tu preferencia que yo fue una tacita que equivale a 125 gramos a la cual la puse a la lave primeramente como los frijoles varias veces después la puse a remojar durante toda la noche y ahorita la voy a volver a destilar y a remojarla nuevamente ponerle agua limpia y volver a destilar entonces aquí ya la tenemos vean ya creció bastante nuestra quinoa tengo 75 mililitros de leche light 2 huevos 2 cucharadas de aceite de coco canela molida al gusto 2 cucharadas de azúcar moscavado 4 cucharadas de chocolate cobertura cobertura sin azúcar 3 cucharadas de hojuelas de almendras una cucharadita de vainilla y una cucharada cafetera de polvo para hornear y a continuación tenemos nuestro paso a paso bueno pues aquí ya volví a lavar la quinoa ya la tengo estilando nuevamente y vamos a agregarla a la licuadora ahora vamos a agregar nuestro chocolate cobertura y vamos a agregar la leche para llevarlo a fundir al microondas ahora vamos a agregar todos nuestros ingredientes a la licuadora menos las almendras de hoja al grado la dejamos a un ladito nuestro aceite de coca canela canela molida al gusto y nuestro chocolate cobertura que ya fundimos en el microondas y todo esto lo llevamos a licuar aquí es donde debes de probar la mezcla para ver si tienen suficiente de azúcar o si no le puedes agregar una cucharada de stevia y vamos a agregar nuestras almendras y las vamos a mezclar con una cuchara y aquí tenemos un molde de aproximadamente son como 17 centímetros al cuadrado y de altura tiene como unos 4 centímetros al cual un té mantequilla porque es más fácil de desprender le podemos espolvorear un poquito de avena molida y tiene un papel de horno al centro y vamos a agregar lo que licuamos y nos lo llevamos al horno a aproximadamente 180 grados durante unos 25-30 minutos en cuanto veamos que esto se torne cocido que se esponje un poco y que introduzcamos un polillo al centro y este salga seco significará que ya está y aquí lo tenemos en el horno cerramos programamos nuestro tiempo y listo bueno vean que ya salió nuestro delicioso brownie de quinoa y almendras vean que está esponjadito exquisito y perfecto y aquí tenemos 8 cucharadas de chocolate cobertura sin azúcar a la cual le vamos a agregar un poquito de una cucharadita solamente de leche cafetera y con esto vamos a tratar de mojarlo todo lo que se pueda aquí le puedes agregar una cucharada de stevia que es de preferencia a nuestro chocolate cobertura y dos cucharadas de crema light muy bien y ya una vez habiendo hecho esto vamos a llevarlo al microondas a que se funda a intervalos de 30 segundos mezclar y volver a agregar otros 30 segundos hasta que esto se convierte en líquido no tan líquido se va a convertir en una mousse y muy bien ya salió nuestro exquisito brownie vean y aquí tenemos ya nuestra mousse muy deliciosa que nos quedó y vamos a agregarla y muy bien ahora le vamos a agregar nuestras almendras y lo llevamos un minuto al congelador nada más para que se solidifique un poco el chocolate que está calientito y queda fantástico y muy bien vamos a partirla nuestro exquisito brownie delicioso con nuestra quinoa perfecta va a ser una combinación estupenda con las almendras y el chocolate que le van muy bien y y y Bueno, pues yo soy Gaby Knight, espero que sigan viendo mis videos, se suscriban a mi canal Y disfruten de estas delicias culinarias, super exquisitas, con mucho menos calorías que otros Hasta pronto y muchas gracias Y sobre todo lo que quiero es probar Esta para chuparse los dedos exquisito Super, super bueno Hasta pronto y muchas gracias Los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!